Más te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma De sentir, de vivir, de morir Y a tus sombras seguí Así yo te voy Como yo te amé Ni en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pretenecí Y yo no sentí Que no fuera por ti así es Como te amé Como yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías enamorarte Como lo hice yo Con ti para así saber Como yo te amé Como yo te amé Todas las he Como yo te amé Gracias.